Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Hola que tal a todos chicos y chicas, bienvenidos de vuelta al canal, les hablen peor para iniciar una nueva aventura en este canal Que viene siendo, a ver si reconocen esta pequeña lámpara que va a aparecer en un minuto, y si chicos, ya lo saben ustedes, yo no Bienvenido a Agrava, ciudad de misterio de encantamiento de las más selectas mercancías a este lado del río Jordan Tenemos la mejor marihuana, la mejor cocaína y la mejor heroína del planeta Veo que a ti te interesan especialmente las putas y los temas de misterio, verdad? Si señor, como me descubrió, lo sabía Creo que entonces, que te agradara mucho conocer esta historia Una historia de putas y amor que nunca separo a las personas Como muchas otras cosas, no es el aspecto externo, sino el interior Ay si, decía eso, sino el interior lo que importa Oh por dios, tienes razón, eres un sabio Esta lámpara cambió una vez la vida de un joven Un joven mozo y ladrón, feo Este pequeño joven era bastante puñal Siempre andaba con su trajecito especial porque no tenía dinero para comprar otra cosa Ahí vemos el escarabajo lanzado por este dúo de imbéciles Que viene siendo el perico de Yago y Jaladín Bueno, el maldito Jafar, perdón Jaladín todavía no aparece Jaladín está en su casa ahorita acostado con su chango diciendo ¿Qué hacemos hoy, Abu? No tenemos nada que comer Tras años de búsqueda, por fin ¿Eso es lo que está diciendo Jafar? La cueva de las putas Las maravillas vienen a mí No es cierto, la cueva de las maravillas Ahora recuerda El resto de las putas son mías Pero el tesoro, el resto del tesoro es tuyo Eso sí, recuerda Las lámparas y las putas son mías también Sega pensando el joven Mmm, lámpara, putas Y ahí va el pobre imbécil, ese pequeñajo individuo cuaminando Oh sí, no va a pasar nada Y ahí va el maldito demonio Mmm, mmm, no tengo que hacer que me lo como Siempre les digo eso y todos los turistas que vienen Ja, ja, ja Realmente todo el oro que tiene abajo es de todas las personas que han quedado atrapadas ¿Quién interrumpe mi sueño? ¿Quién es tan cabrón? Todos los domingos cuando nos levantan sin nada que hacer ese día Soy yo, Gacen Un humilde ladrón Uno puede ser humilde, a menos que seas un cabrón ¿Sabes? Solamente uno puede entrar aquí Ajá, ajá Aquel cuyo valor resida en lo más profundo de su cócoro O sea, de su corazón Del, el diamante en bruto Bueno, imbécil pues, nada, no es cierto Un diamante en bruto es lo equivalente a algo que vale mucho más que un diamante simple ¡Oh no! Bueno, su, es brillo por dentro De este modo solo puede, solo uno puede entrar ¡Debo encontrarlo! Ya, far, maldita sea, yo había aventado El diamante en bruto ¿Dónde estará ese joven? Y Aladin haciéndose una paja ¡Oh, sí! Este juego lo estoy grabando, chicos Para todos que tenemos nostalgias En especial yo Despertó hoy en la mañana y dije ¿Por qué no grabo esta porquería? Y sí, estamos aquí en Aladin ¿Por qué Aladin? Porque se la jala Se jala todo lo que tiene ahí abajo Y aquí está Aladin Comienzo de juego nuevo Claves y opciones Vamos a poner comienzo de una vez directamente Podemos lanzar manzanas Brincar con este Y nada más podemos hacer eso Y ahí está el tipo ¡Oh, Vin, ven, cabrón! O sea, ¿por qué no quitas el... ¿Cómo se llama esta porquería? Este barril Para poder golpearme ¡Ja, eres demasiado imbécil! Y ese niño ya ¡Ay, no hay que quitar! Voy a jugar con esa paloma Ven acá Por esta razón no te vas a estomar en la calle ¡Ándale! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Bájate! ¡Órale! Eso fue en slow, la verdad Fue bastante... ¡Uh! Si podemos llegar arriba Creo que hay algo importante Si no me lo recuerdo ¡No! ¡Aléjate de mí, pervertido! No, no hay manzanas Creo que había algo muy importante ¡Ay, casi llegamos! Pero es que... Le perdí la práctica Le perdí mucho la práctica Este juego Yo lo jugaba a veces también Como unas dos o tres veces ¡Listo! Llegamos hasta arriba Aquí hay una de las... ¡Ay! Manzanas, manzanas Ricas manzanas Creo que cuando consigues Todas las... Los diamantes rojos Conseguiste el verdadero final Que dudo mucho Que lo pueda conseguir a la primera Porque hace mucho que no juego Allá arriba hay algo importante Vamos para allá arriba Más manzanas Que podrían ser útiles Pero no las ocupamos Y ocupamos esto Esto sí lo ocupamos Viene siendo una tipo capa ¡Órale, cabrón! En la cabeza Ven aquí ¡Listo! Con esto podemos saltar Y apretando el R2 O el R1 No me acuerdo cuál de los dos ¡No! Así era el R1 Listo Llegamos aquí Y con esto conseguimos Una vida extra Bueno Un corazón extra Que no es muy útil Y una vida Esto sí es una vida ¡Ay! El hijo de puta Trae una Un arco y flecha Vamos a lanzarnos Con su parcha En su pobre pantalón Para que vean Que tan pobre Era el pobre de la ley Literalmente Era No era pobre Pero su corazón Era lo que le valía Por eso al final Se casó con la princesa Y le dio duro Contra el muro Se volvió sultán Todavía ¡Sultán! Soy el rey sultán Digo El sultán loco Listo Llegamos a la final De la fase Y empezando Y todo eso Empiezan Como los locos Nivel 2 ¡Acción! Lo que no saben Es que la Dina era actor Y esto realmente Nunca sucedió Él era millonario Papito Lo que quieras Lo típico de Brad Pitt También Un pan Un pan ¡Manzanas! ¿Por qué no comían manzanas En vez de tirar las manzanas? Un pan Lo siento Abu Jódete Y Abu Hijo de puta Te odio Aladín No me vas a volver A hacer esta la misma De siempre Podía haber agarrado Ese cristal rojo Ese gema roja Pero no la tomé ¿A qué me vas a dar? Órale Por enojarte Por una estupidez Esta serie No lo voy a orar mucho Se los voy a ir diciendo De una vez Porque no es muy largo El juego Los juegos de la NES No eran largos Algunos eran Simplemente muy complicados Pero la nostalgia Me hizo regresar aquí Y estamos aquí chicos Ese cabrón No levanta su barril Pero no Órale El cabrón Ven aquí Hijo de puta ¿Podría dejar que me caer? Ah ese me tira sus flechas Pero Tírame a tu hermana Y Abu Sí, sí, sí A tu hermana Ay puto Órale en la cabeza Otra vida chicos Estos tampoco se mantienen Porque en la NES Simplemente no se mantenían las vidas Y todas las cosas La mayoría de las cosas En la NES Creo que hay una versión Para Game Boy Advance Pero me dio flojera Buscarla Así que simplemente Me fui al juego Y Aladdin Ah sí La alagrame chicas Un pan Un pan Un pan No, no Ya no hay pan Se desapareció No Perdí el pan Salta Aladdin ¿Qué clase de De por Dios héroe eres? Uno muy bueno Y a mucha honra Inbécil Saltablir Aquí había un corazón O algo así También escondido Ah y en la primera parte Del juego Me salté a jugar al ¿Cómo se llama? Al A la ruleta rusa Bueno A la ruleta loca Del genio La ruleta rusa ¿Pero qué estoy hablando? Ay Ahí hay una vida Podría arriesgarme Pero no Soy prota Pero no tanto Un pan Ahí hay un pan Voy por el pan Ahora Aladdin No ha comido en días No puedo dejar Ese pedazo de pan tirado La verdad Eso me da mucho nostalgia Cuando era niño Y lo jugaba Me la pasaba llorando también Porque era muy difícil No Uff Sentía que me iba a romper Las piernas Dije ya Aladdin Ya valió Lo siento Aladdin No Wow Salta Aladdin Salta Y por aquí Yujuu Pum La cabeza Hijo de la gran puta Un pollito Un pollito Si un pollito Un rico pollito En verdad Si me salté Lo del genio Creo Para jugar Cuando juntas Las dos piezas Creo que nada más Aparecía un escarabajo Y le tenías que agarrar Uno dorado Y jugamos Un minijuego Del genio Me lo salté chicos Valeo Soy un imbécil Orale Ya terminamos La fase esta Número 3 En la de en si Aguavos Somos bien chingones Llegamos al jefe El primer jefe del nivel Bueno el primer jefe de todos Orale en la cabeza Realmente viene un atrapado Muy fácilmente a Aladdin Pero vamos a decir que no pasa Orale cabrón Tú también cálmate Aquí es pura basura Pollos y todo eso Pero no nos usamos Así que no importa Aquí viene el jefe Es un tipo loco Con una talwar O que es una civitarra Perdón Orale Me la voy arriba Dale purero Dale Orale 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 ¿Qué? ¿Qué decías de mi mujer? Miren Le la hice un personriente Ja ja Si Pálmate Hue puta Orale cabrón Que te calmes Wey Wey Orale Orale cabrón Doble manzana Para que te calmes Ay Que imbécil Porque Es que sentí que iba a hacerlo Y listo Ya matamos al cerdo este Ahora si vamos con ¿Cómo se llama esta puta? No me acuerdo chicos Ja 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 Oh por dios ¿No traes una pistola escondida? Ja ja Una bomba Tal vez Ja 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 Lo siento si Mi humor negro a veces Es bastante jodido Etapa uno Terminada Y el genio Si ¿Cuántos conseguiste? Solo dos Abu Aladín El loco aquel El que es un pésimo sultán La verdad Su pueblo se fue a la ruina Casi por culpa de él Todo porque era un retrasado mental Oh Aladín Llévame a tu guarida Y dame duro contra el muro Juntos Al y Yasmín Escapan de los De los guardianes Del sultán Corren a casa de Al En lo alto de Agrava Entonces la esquina Y contra el muro Le da Ahí observan el paisaje Y sueñan sobre su futuro ¿Qué estás haciendo Aladín? Dame duro Duro Desafortunadamente Los guardias Les encuentran Y llevan a Aladín A las mazmorras del palacio Y Yasmín Con su padre El sultán ¿Qué estás haciendo Aladín? Y violándolo Y este Cabrón Te voy a violar Me gusta que vengan aquí Chichavos nuevos No por favor Aladín es arrojado En lo más profundo De la mazmorra No puede No puede Dejar de pensar En la deslumbrante Hermosura de la princesa Ah Con que la otra es bien parada Joven suelo Un extraño viejo aparece Ofreciéndole Ofreciéndose a liberar Aladín Si este está dispuesto A entrar en la cueva De las maravillas Ansioso de salir de prisión Aladín no sospecha Que él En realidad Jafar Es Jafar disfrazado Y ahí Aladín Este cabrón No sabía que era él Y listo chicos Ya llegamos a la cueva De las maravillas Este cabrón Ya llegó aquí Hay una etapa Muy difícil aquí Que viene siendo la de Creo que hay un objeto Ahí arriba Creo que ya la jodí En ese aspecto Pero no importa Vamos a mantenernos Cuidándonos No sé No iba a llegar Yo pensé que se iba a llegar Pero no No es así Este juego fue De los juegos principales Donde te jodían La infancia Por el hecho de que En la tercera fase Del juego Hay una parte donde Tienes que usar A la alfombra mágica De Bueno La alfombra mágica Que nos encontramos aquí Ibará decir un imbécil Ay Estoy diciendo Spoiler No muchachos Este juego Salió hace que Ese era No Si me caigo Y me rompo una pierna Dios mío Si puedo golpear este Nada más había una gema Cuando buscas todas las gemas Este es el minijuego Que les digo No No lo voy a conseguir Ya me jodí Lo jodí chicos Lo siento No conseguí para hacer el minijuego Para que lo vieran Aunque con ese minijuego Podemos conseguir más corazones Que los necesitamos realmente Pero Estoy jugando muy mal Porque a veces Me distraigo muy fácilmente Por el hecho De estar grabando Y hablando Es muy difícil Y jodido Uf Casi me caigo Ay Aquí también es difícil Por el hecho De que no sabes Si vas a caerte O romperte las piernas Y oh Cada gema Creo que era una vida No estoy muy seguro Oh Mira Dinero Cabrón Vamos Y me lanzo Y oh Mmm Con estas Treinta o cuarenta Monedas de oro Eh pues Podré comprarme una computadora Pero Ah no creo que el oro Ya bajó el precio Las espadas locas Que se empiezan a asesinar Personas en la calle Mío Listo chicos Mira aquí está la alfombra La pisaron Y con Miren eso Café que trae en la parte inferior Es caca Aladín pisó mierda En O el típico en agravo Oh pisaste mierda Dios mío Y listo chicos Llegamos a la Segunda parte del nivel Ay que rápido Ni siquiera me dejan Respirar un poco Ay si Abuy Y se va encima de la lámpara Me caí Me morí Ay que imbécil Es que aquí No te puedes colgar directamente Creo de los troncos Simplemente tienes que saltar en ellos No tienen hitbox Para que Aladín se cuelgue Esto es lo malo En si en el juego Maldita sea Que me vaya a matar De una manera tan imbécil Como esa Voy a ignorar al Maldito Este cabrón Que me está jodiendo Voy a apresurar las cosas Para que no veamos un video De 100 horas De como pasar Aladín Y las aventuras De Jaladín Los 40 Los 40 locos Drogadictos De la calle Un pan Muy poco útil Realmente Y aquí siento Que me voy a matar Chicos A ver si no me muero aquí Porque no veo Absolutamente nada Tengo que agarrarme De aquí Tengo que soltarme Y de nueva cuenta Va a agacharme Porque aquí esta parte Te pega esta porquería Y te puede matar De un golpe Y aquí tenemos que saltar Y subir aquí Para agarrar la vida Que está escondida En esta parte Bueno que ni tan escondida Está la hija de puta Es fácil de acceder Pero pues Sientes que no la ves Lo bueno que es Esos pilares De que no se rompen Porque luego Me tocan a veces Pilares que se rompen Muy fácilmente Y ahí me ves como imbécil Tratando de no Uff Casi me caí Aléjate de mi Murciélago Aquí tenemos que pasar De la misma manera Y colgarnos de esa parte Bueno de esa cuerda Yo no sé que es una cuerda aquí No sé si la cueva Las maravillas Realmente fue construida Por Por alguna clase De De Bueno por humanos Porque parece a veces Unas estructuras Hechas por humanos Lo raro es que no vimos Cómo entró Aladín a la cueva No es que realmente Lo ocupemos Ese es el rubí Que toca El imbécil de Abu No es que es un chango Ve dijo Ay es mi familia No va a pasar nada Y puta Me los empieza a avanzar Con todo Ay me rompí una pierna Con esa piedra Aladín era un hombre Ay por ahí no Mejor no me arriesgo Creo que había un secreto allí Pero no Ay me golpeó otra vez Oh por fin La encontré Maldita sea Aladín Pero si Soy genial Oh por dios Abu no Y Abu Si Si A ver Déjame tocarte el rubí Déjame tocarte el rubí Infieles Realmente no serían traidores Cheaters ¿Crees decir cheaters? Está mal traducido Que vendría siendo Tramposos O mentirosos Listo chicos Completamos la segunda fase del juego Va ahora como dos episodios Aladín también es súper cortito Lo difícil Lo difícil De niño Es que tenías cierta edad Eres demasiado joven Para pasártelo Y llegamos a la parte difícil Del juego Pasamos este Y terminamos el juego Porque voy a darle Por fin a este capítulo En cuanto a Abu Toca la piedra La La juega Empieza a derrumbarse Tienen que salir de allí Vamos Aladín Ay todavía me tengo que escapar No me acordaba Realmente Aladín Tuvo huevos En serio Porque imagínense que Está descalzo Está caminando en piedra caliente No trae ropa No tiene un cambio de No tiene un cambio de De pantalones Digo de De calzones Porque se va a haber cagado encima El cabrón Ahí está Aladín Ay maldita sea Mi único par Bueno si agarro todas las quemas Y me quedo ahí paseándome Como imbécil Pero Ahorita no No quiero arriesgarme De ninguna forma Simplemente quiero Ay que se me pego Simplemente quiero terminar el juego Y es que estaba viendo Que grabar Porque No tengo idea Que grabar a veces Siento que se me acaban las ideas Pero es que hay mucho que grabar Pero no sé Que quieran ver ustedes Pónganme en la caja En la caja de comentarios Que quieran que graben Porque he visto Que me los mandan por MP Pero ahorita son bastantes MP Que me llegan Y a veces no puedo leerlos todos De por sí No tengo tiempo para grabar A veces no puedo Ni siquiera playerlos A todos chicos Así que lo siento Lo siento a todos Ay casi me da Y aquí está otra de las Ay un pan Mmm pan Estaba seco Realmente ya era pan tostado Del calor que hace aquí ¿Cómo te la juegas a la DIN? Bien a lo loco Y creo que había otra de esas Porquerías Ah Así vamos a tener la ruleta Ahora sí chicos Es que ya se las quería mostrar En serio Porque está bastante genial El jueguito Del De la ruleta mágica Pero como tarda Es lo que me molesta Un poco Esa lava Por la paleta de colores Ni parece lava En serio Parece más lava A la de Minecraft Ay tú que sabes Yo no No sé nada Absolutamente nada Programar Estas cosas Son del diablo Yo nunca aprendí a hacer eso Tum 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 Me voy a quedar aquí Uy Casi me caigo Si te caes en la lava No te pasa nada A la DIN solo Se quemó un poquito El chamorrito Pero queda muy bien Salta a la DIN Salta Pobre a la DIN No ha comido en semanas Imagínate No pues tienes que pasar Esta zona Y salvar a Escapar de la Sin energía Porque no ha comido nada Listo Ya terminamos Y a la DIN A huevos Y bien cabrón Y listo Vamos a jugar el minijuego Que les hablé Creo que sigue El país de las maravillas Y aquí viene el genio Selecciona dos cosas Tócame allí Que nos tocará Un corazón Vida extra O el que me encanta A mi que me toque Que ven siendo La estrella Creo que era Que me gustaba No me acuerdo muy bien Que me toque estrella Que me toque estrella Por favor Estrella 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 Creo que era estrella O un corazón extra Me vendría muy bien Estrella Corazón extra Estrella Corazón extra No Vidas No Vidas No Si Un corazón extra Echame un corazón Chavos Ay no El corazón extra Era la estrella Maldita sea Me equivoqué La jodí En pocas palabras Y pues aquí No importa Cuantas vidas Tenga Digo Como se llama Corazones Tenga Simplemente tienes que Escapar de la lava Que ahí viene El hija de puta Y esta parte Es más difícil Del juego Cuando eres niño Tienes que llorar Llorar para pasarla Así que posiblemente Tenga que gastar Un par de continuos Para poder pasar Esta zona Y tienes que hacerte Prota O Era Tienes que hacerte Prota Si o si ¿Ves? Ya me mataron Una vez Voy a perder Todas las vidas Aquí chicos Así que tenganlo En cuenta Así que lo siento Esta maldita porquería No me acordaba Bueno si me acordaba Pero no quería No quería Sentirlo de verdad De niño Lloraba Para pasar Esta zona Pedía que me lo pasaran Y aún así Aunque estaban más viejos Las personas Que me intentaban pasar Era la misma Porque no sabían Ni jugar Estoy usando teclado Así que no creen Que lo estoy usando Estoy usando El control Que vendría a facilitar Un poco más las cosas En el teclado Es más difícil Porque sientes Que no reaccionas A tiempo Y aquí es muy jodido Porque hay una parte Donde la zona Cavernosa Se vuelve Extremadamente chiquita ¡Uy! ¡Joder! Maldita sea Ya casi pasaba Me puse de nervios ¡Uff! Maldita sea Si podemos chicos Si podemos ¡Tú puedes Aladin! Te muestras ¿Qué estás hecho? ¡Ay! Maldita sea Me puse nervioso Ya me empezaron A subar las manos Todo el teclado Todo pegajoso ¿Por qué está pegajoso El teclado? No sé Y viendo La mejor Porno del día De X-Videos Propocionando páginas Porno En videos De videojuegos No, pues Qué bien A ver si logro pasar Otra vez Porque la veo muy difícil Ahora tenemos que subir Lo malo Lo malo es que la lava Te empieza A seguir de una manera Inmesurablemente rápida O sea Viene así Viene Aladin así ¡No, no, no! ¡Uff! Casi me pego con la roca ¡Imbécil! ¡Ah! Chicos No lo voy a completar No lo voy a lograr La verdad No, 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 no Por favor Lava No Me pongo a nervio Chicos Aquí es muy difícil Pasar esta zona Por el hecho De que el niño De por sí lloraba Lloraba demasiado Y ahora es imposible Esta es una de las razones Por qué los niños De la generación De los 80 Al 2000 Que ya están bastante viejos No eran felices Miren la clase de idioteses Que les pedían hacer En los juegos Y en el Atari Ni se diga Te pedían hacer cosas Completamente imbéciles O en el contra El contra era muy difícil De cojones ¿Por qué? ¿Por qué, maldita sea? ¡Ah! ¡Qué coraje! ¡Ah! Maldita sea Creo que no lo voy a lograr Chicos Ya me quedan dos vidas Nada más Tenemos que pasar Tenemos que pasar Sí lo vamos a lograr Tenemos que lograrlo Somos Somos machos ¡Machos! ¡Ah! Maldita sea Aladín Me ponen de nervios Y la cola de abu Allí Allí Al viento Digo ahí Miren, miren La cola de abu ¿Te imaginas que huela Mono quemado? Que vuelva a entrar alguien ¿Qué es ese olor? Huele como mono quemado Y el abu Todo hecho Yo voy a aventar a abu La verdad Desde la alfombra Por el hecho Que fue su culpa De que nos termináramos Aquí escapando De esa forma Aunque Aladín No podía dejar a abu Porque pues es un mascota Y es el único imbécil Que lo ha seguido Durante toda su vida Abu es como un perrito Pero versión ¡Ah! ¡Uh! Lo logramos chicos Esa es la parte difícil Del juego Me sudan las manos Y me late el corazón Me dan sudores ¡Fase terminada! ¡Sí! Casi, casi me pego Un infarto chicos Estuve muy cerca De darme un infarto Y ahora viene lo difícil Así que tú eres Aladín El imbécil que me despertó Aladín y abu escapan Y entregan la lámpara Y entregan la lámpara Yafar Pero este les engaña Y les encierra En la cueva Porque eres imbécil Ah, que abu le roba Cierto la lámpara No me acordaba de eso Afortunadamente Abu roba la lámpara Ven A Yafar No lo había leído Me lo imaginé Realmente me lo imaginé Para leer lo que está escrito En la lámpara Aladín La frota con Como su pene De una manera muy rápida Y rápida La manga Y ¡ZAS! Aparece un genio Super grandote Y super loco Un genio aparece Y le dice Que es su nuevo amo Antes Invita a Aladín A entrar en la lámpara ¿Qué? Eso no pasaba Bueno, ya pasó aquí Pues chicos Vamos a dejarlo por aquí Voy a iniciar el siguiente episodio En esta zona Porque la verdad Quiero terminarlo de una vez De juegos Y pues nada más chicos Espero les guste mucho este video Si tienen esta nostalgia Darle un like Si eres un joven Un muchacho bastante joven Y no has jugado nunca Este tipo de juegos Y te invito a jugarlos Y darle un like Compártelo Y todas esas tonterías Y suscríbanse al canal Para más videos Y mañana yo creo que voy a subir Minecraft chicos Que estén listos Y nos vemos Les hago lo peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en el siguiente video chicos Hasta pronto Aladín Y bailando su canción feliz Voy a grabar aquí Hasta luego Nos vemos chicos